Y mirá, depende en general, sobre todo el tratamiento que se le dé a ese perro desde chico y de cómo el dueño se haga cargo de ese perro. Por supuesto que tenemos razas de compañía, razas que son de guardia, razas que son pastoras y razas que son de pelea. Está que genéticamente ya están así los perros estandarizados. Pero, en realidad, un perrito chiquitito de compañía puede ser igual o peor de agresivo que un pitbull, por ejemplo, o un rottweiler. Y a lo mejor va a morder de la misma manera. El tema es que cuando muerde ese perro, la mordida de un pitbull, de un rod, de un ovejero, no se compara nunca a la mordida de un caniche, de un short side, de una chihuahua. Entonces, el tema es ese, es el grado de lesión que puede ocasionar una mordida. Y otra cuestión, por supuesto, que tiene que ver mucho, animales agresivos en general son animales grandes. En general, los animales de pelea, de lucha, como los pitbull, los rottweiler. Hay muchos animales que en general son agresivos, hablando específicamente de perros. Los gatos también son agresivos, muchos gatos son agresivos. Y también pueden contagiar enfermedades y demás. Pero las lesiones en general no son tan graves. Por eso hay que ver la gravedad de las lesiones de un perro agresivo. Y un perro agresivo puede ser directamente un perro que muerde o solamente un perro que amedranta, o sea, solamente un perro que intenta decir yo mando. El tema de la agresividad va directamente relacionado con que los animales se rigen a través de manadas y de líderes. Los perros agresivos son los perros alfa, que se le dice, los perros que quieren ser líderes de una manada. Y por lo tanto quieren mandar esa manada. Y dicen, bueno, acá mando yo, vos no existís. Y eso se lo dicen a los dueños y a gente que no conocen en general. Si se lo dicen a los dueños estamos en un problema, porque ahí sí el perro es netamente agresivo. Y es porque el dueño no lo supo criar con carácter. Carácter no significa maltratar a un perro. Los perros no deben ser maltratados, al contrario. Un perro, si es maltratado y si es atado desde chico, lo más probable es que sea más agresivo que un perro que se lo trate bien. Pero sí a esos perros, que en general tienen un carácter bastante bravo, que son líderes, lo explico de esta manera para que la gente me entienda, a esos perros hay que tratarlos con una cultura donde no se los puede mimar demasiado. Y sí, tienen que tratarlo con cierto carácter. Que desde chiquititos aprendan lo que es el no, lo que es afuera, lo que es adentro, lo que es su lugar, lo que es su cucha y demás. Porque si no después, de grande, tenemos problemas de agresividad. Ya cuando un perro, a los cuatro meses, uno le quiere tocar una comida o él está comiendo y te hacen, ahí ya debemos abrir los ojos porque ese perro todavía no es adulto pero ya está mostrando signos de agresividad. Entonces, en ese momento es donde nosotros tenemos que aplicar nuestro carácter, mirarlos a los ojos, darlos vueltas, ponerle las patas para arriba, decir que nosotros somos los dueños. Hay técnicas muy interesantes, aquel que esté interesado se le puede explicar, pueden mirar en internet, todas las técnicas para ser nosotros los líderes y nosotros los dueños de nuestros animales y no que nuestros animales sean dueños nuestros. Yo les comento, porque muchos hablan siempre de los rock, de los pitbulls, por eso los puse de ejemplo. De los boxers, Laura, por ejemplo. De los boxers, los boxers. Pero muchos comentan como que son los perros más malos del mundo, los más agresivos, los multerrier también. No es así. Los dogos, por ejemplo. Yo he tenido pacientes dogos argentinos que en general la gente los mira y les tiene miedo. Y son unos santos, pero el tema es cómo los cría el dueño desde chico. Nuestro rol fundamental en la crianza de un perro va a significar que ese perro sea agresivo o no. Siempre debemos recordar que los dueños somos nosotros y no ellos nuestros dueños. Laura, el lugar donde nosotros tenemos a ese tipo de perros que por ahí tienen un tamaño un poco mayor, también tiene que ver con su conducta. Si lo tenemos en un patio chico y el perro quiere de alguna forma desplazarse, ¿eso también puede imprimir algo en su conducta? Sí, mira, es importantísimo que un perro de gran porte o de mediano porte tenga un lugar disponible para caminar, pasear, correr y jugar. Y también inclusive sacarlo a pasear es bueno, es una buena medida. Por supuesto, después de que complete su plan sanitario de cachorro, se puede sacar al perrito sin ningún problema, se puede sacar a pasear dos veces por semana, todos los días un rato, lo que el dueño elija, y darle un ambiente, un patio grande como el tamaño considerable del animal. No podemos tener un animalito encerrado en un departamento o en un patio de dos por dos cuando, por ejemplo, es un labrador, que es un perro que necesita de un labrador, que en general no son agresivos, en general, pero yo tengo dos o tres pacientes que son agresivos. En general los labradores son un amor, por ejemplo, pero esos pacientes que son agresivos uno ve la conducta del dueño y cómo los tratan. Entonces ahí es el tema. Esos perros, por ejemplo, necesitan salir a caminar, salir a pasear, distenderse, les encanta aparte, y de ahí para arriba, ¿no es cierto?, todos los animales grandes deberían tener un patio grande, deberían salir a distraerse, es importante.